Tome Tiempo extra ¡Sus motores! Victoria y Perú No deberías estar muerto No fue suficiente Hola 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 5,4,3,2,1 Captura el objetivo ¡Sus motores! ¡Sus motores! ¡Sus motores! ¡Sus motores! ¡Sus motores! P82 ¿Dónde? COfore Soy del celular ¿Dónde? ¡Sus motores! ¡P32 ¡P32 ¡Qué! ¡Estoy en marcha! Vengan aquí y sánense. Visor táctico a ti. ¡Están tomando el punto! ¡Réjela! ¡Excelente! ¡Equipo asesinado! ¡Victoria! ¡Muerte! La jugada de la partida. ¡Equipo asesinado! ¡Equipo asesinado! ¡Equipo asesinado! ¡Gracias por ver el video! ¡Cantado por hacer semáns! Gracias.